Estamos en la parte baja de la décima. El sonido local anuncia ¡Albate! ¡Salvador Díaz Mirón! El jarocho se planta junto al puerto con la carabina al hombro. Deja pasar la primera oda mala. Su dedo de estatal municipal parece señalar por donde quiere el siguiente verso. El pensamiento se le vuelve una línea mal escrita que se va de faaauuul. Ahora reclama la bola encilabada que lo hace abanicar. Mira al coach de la tercera. Víctor Hugo le manda una señal y él asienta con la cabeza. La métrica está en uno y dos. Dos outs. Los muelles están llenos de rojos. El destino suelta a Doña Blanca y... ¡Pasumecha! ¡Qué sonetazo, amigos! ¡La oda se va! ¡Se va! ¡Se fue! Aquí se escribe la historia. Díaz Mirón recorre los poemillas, cruza el pantano y no se mancha. Su plumaje es el del águila de Veracruz. ¡Chava Díaz es el héroe del juego! ¿Qué tal? Pues ya lo vieron. Él es Juan Joaquín Pérez Tejada. Él es poeta por oficio, por vocación, por afición y totalmente por amor, amor al arte. Él tiene la ocupación y la titánica tarea de la promoción de la lectura en este país. Y bueno, ahora lo invitamos a que nos platique un poco de su trabajo literario y de otras cosas que sorprendentemente también hace. Qué bueno que estás aquí con nosotros, Juan. Muchas gracias a ti, Ricardo, por invitarme. Esta es tu casa y créeme que va a ser muy divertido lo que estemos platicando porque tal vez hace muchos años que no platicamos o tal vez nunca hemos platicado de esta manera. Juan y yo somos amigos desde hace 38 años, por supuesto. Oda rápida a Salvador Díaz Mirón. Así como esto, tienes varias referencias al puerto, a nuestro querido puerto de Veracruz de donde eres originario. ¿Qué es lo que te hace manejar tanto cuestión marítima? Bueno, pues definitivamente yo estuve o viví muchos años en Veracruz y una de las recomendaciones que siempre te hacen en los talleres literarios es de que hables de lo que conoces, de lo que sabes. Y pues en principio eso, recorrer el puerto, pero yo pretendía siempre con una mirada no de turista, no de tarjeta postal, sino ver estas otras cosas que había en la ciudad y de las que no se hablaba. Entonces de repente pues estaba haciendo una especie de crónica por medio de los poemas de lo que es el puerto de Veracruz. Así como puede ser para el ojo del fotógrafo en la palabra del poeta si estás escribiendo la cuestión marítima. Pues yo creo que sí, yo creo que hay mucho inclusive de cuestión plástica en todo esto. También una cuestión yo creo que muy musical para mi gusto. Y pensando en la cuestión del mar, que es algo que está siempre enfrente en el puerto de Veracruz. Yo lo veo también como una metáfora de lo que puede ser el miedo. El miedo al mar y cómo se trata uno de introducir y no termina uno de meterse de lleno, yo diría a bucear dentro de lo que es el mar en lo personal. Entonces vemos el mar desde la orillita, como los toros desde la barrera, pero no nos metemos a torear o no nos metemos a bucear. Y es este lugar, yo siempre he dicho, pues del inde que hay en la poesía o en mi poesía. Este ver, este límite o vivir, habitar en esta línea que es la playa, digamos. Ahora, la poesía, ¿por qué la poesía? Yo, bueno, en los muchos años que ya llevamos de conocerlo y todavía seguimos descubriéndonos muchas cosas. Entonces, traes esa vena poética, hace un par de semanas lo platicábamos, por parte de tu madre que en algún momento te influyó en esto de la poesía. Y al mismo tiempo, generacionalmente lo vas heredando. Recuerdo también un poema que se lo escuchamos o se lo leímos alguna vez a tu hijo, acerca de las arrugas del agua, que se refería al mar, al mar de Veracruz. ¿De dónde sale, además de traerlo en la vena, de dónde sale la poesía? ¿Por qué ese gusto por la poesía? Bueno, pues yo creo que tiene que ver un poquito esto que acabas de decir con el asunto de mi mamá, que tenía dos libros, ella muy básicos, digamos, El Declamado Sin Maestro y Los 20 Poemas de Amor. Y esos fueron los primeros libros de poesía que yo me encontré. Pero también una tía, mi tía Mary, que llamábamos, también escribía poesía y creo que también era parte como importante en mi formación, fue parte importante. Pero yo creo que la parte fundamental fue llegar a la adolescencia y encontrarme con las canciones de rock, de los Beatles, de un montón de grupos. Rockul Hardon, King Crimson, donde las letras eran como parte muy importante. Me encontré también dos libros que hablaban, que eran traducciones de canciones de rock. Y en mí, en realidad, había un gusto musical que yo creo que es ese miedo a meterse al mar, ¿no? Y que nunca llegué a profundizar, ¿no? Nunca he terminado de bucear en esos mares. Y yo creo que los mismos títulos de los libros, los refranes del jaranero, la casa de la pereza, pero que tiene mucha referencia a canciones, a melodías, cancioncillas del perezoso. Tienen que ver con todo este asunto musical. Yo muchos de los poemas siempre los pensé como canciones, o lo he pensado como canciones. Algunos de ellos se han musicalizado, algunos de ellos los he trabajado en este asunto. Pues como este poema de Oda Rápida de Salvador de Mirón, pues hay otro que se llama Negra, otro que se llama La Bamba 2, ¿no? Que también tiene mucho que ver con, bueno, este ritmo interno que tienen los poemas. Y darle realmente esta cuestión de musicalidad, ¿no? Que tiene el poema. Ok. Además, bueno, en ti he descubierto ese rescate de la poesía, rescatarla de ese ritmo acartonado que pudiéramos tener o pensar de la poesía en sí. Y tratar de impulsarla con nuevas propuestas. Platícanos de tu table body. Bueno, es algo que surge de muchos lados, con muchas referencias, digamos. Yo recuerdo haber visto una película de Antonio Megoyan que se llama Exótica, donde el DJ está hablando en el micrófono y hay una chava vestida de colegiala bailando, ¿no? Y eso a mí me pareció fundamental, ¿no? Maravilloso. Y a partir de eso traté de hacer algo, algo así, no conseguí nunca una chava que pudiera hacer lo que yo hacía, lo que yo había visto, ¿no? En esta película. Después te explico, ¿dónde puedes encontrarlas? Y entonces decidí hacerlo yo mismo, ¿no? Yo mismo ser el DJ que hablaba y yo mismo ser esta chava que bailaba, digamos, un poquito así. Y muchos de los poemas, de alguna u otra manera, o para formar este show, pues tenían esta cuestión rítmica, de musicalidad. Entonces fui dándole a cada uno de ellos un motivo como especial. Y terminé haciendo esto, hay un poema que se llama Table Poetry, donde hago todo este asunto, este show. Se ha presentado, para que no juzguen la gente que nos está viendo y escuchando, se ha presentado en Casa del Lago, ¿no? Ya en dos, tres ocasiones me he presentado allí, haciendo toda esta lectura en voz alta. Pero con estos movimientos especiales, que yo también digo, ya por otro lado, que ayuda a la mejor comprensión de los textos, ¿no? Una buena lectura siempre ayuda a entender mejor cualquier texto. Y por otro lado, estamos moviéndonos cuando hablamos, ¿no? Continuamente hacemos gestos con el rostro, con la cara, con movimientos, con las manos, con el cuerpo. Y esto poco a poco, si tú lo estás leyendo en un poema, pues se vuelve como una especie de baile. ¿No? Entonces es, un amigo Ricardo Yañez, un poeta, decía que un poema que no se bailara, no era un buen poema. Entonces yo procuro bailar mis poemas, y esa es un poquito la cuestión del Table Poetry, que si preguntan qué es, bueno, si saben, si conocen de los Table Dance, pues esto es con poesía, ¿no? Leer la poesía en el regazo, ¿no? Con este baile, darle otra intención, y que además va cargado siempre de mucho humor. Una poesía más lúdica, seguramente. Sí, claro. ¿Dónde pueden encontrarte? ¿En Facebook? Regálenos una lección de Facebook. Pues en Facebook, ahora no sé si se puede decir, estoy en como Joaquín Pim Poemas por Pops, ¿no? Y en, tengo un blog que se llama Es que soy de Veracruz, que justifica ese título, cualquier cosa que pueda yo escribir ahí, ¿no? Estoy ahí en Es que soy de Veracruz, en YouTube pueden encontrar varios, como Joaquín o Juan Joaquín Pérez Pejada, pueden encontrar varios videos donde hago este asunto. Está La Negra y está La Bamba 2 ahí representada, entonces, digamos que esos son los dos lugares. Y si buscan, por mi nombre, Juan Joaquín Pérez Pejada, en internet, pues salen muchos relaces, ¿no? Donde pueden encontrar inclusive estos dos poemas, libros, estos dos poemarios, La Casa de la Pereza y Los Refranes del Jaranero se pueden encontrar ahí en internet, y en el blog pueden haber otros poemas también, ¿no? Correcto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, esto nos ilustra bastante. Él es Juan Joaquín Pérez Pejada y, pues, esto fue La Semilla del Prejol. Muchas gracias y seguimos con ustedes. Muchas gracias a ti, Ricardo. Gracias a ti, Ricardo.